Nos encontramos en la avenida Valeriano Magri, próximo a lo que es el Camping Arequita, precisamente que es lo que se encuentra de fondo a nosotros, en esta zona tan turística de nuestro departamento, próximo a nuestra ciudad, y además, donde habitúa venir mucha gente en verano, sobre todo porque es uno de los principales balnearios de nuestro departamento, el de Santa Lucía, que está próximo al Parador Arequita, y también, por supuesto, al propio Camping Arequita. Recordemos, hoy, con un camping habilitado en un 50%, la zona A, la zona que, bueno, tiene aproximadamente 96 parcelas, unas 500 personas más o menos para estar dentro de las propias parcelas por día, un horario diurno que viene funcionando, y, bueno, 300 más o menos en el entorno de lo que es el balneario Santa Lucía. Así es como se encuentra funcionando actualmente, por ello, tenemos justamente una nota para compartir con Andrea Aviaga, encargada del Camping Arequita y de los balnearios, que se encuentran próximos a nuestra ciudad. Pero, además, una zona que, generalmente, tiene otro tipo de movimiento, y que, bueno, en este martes 12 de enero, por lo menos, el movimiento es mucho más reducido que lo habitual para el verano. Bueno, claro, está mucha gente, generalmente, acampa y demás en el propio camping, o hace uso de las cabañas. Es un lugar que, habitualmente, se encuentra colmado de público, por lo menos en esta fecha que estamos viviendo. Y, bueno, lugares o comercios que se ayornan, empresarios o pequeños productores que se ayornan también a lo que es la situación. Generalmente, en el ingreso al Camping Arequita, tenemos lo que son las cabalgatas y demás. Hoy, las cabalgatas están funcionando fines de semana, y en esta zona que es en el ingreso, por la propia Avenida Valeriano Magri, en el ingreso al Camping Arequita, bueno, es donde se han logrado acomodar lo que son las cabalgatas, parte de los empresarios. Bueno, también se puede divisar un puesto de venta de alfajores sobre la propia Avenida y, lógicamente, lo que es el parador que, bueno, que trabaja habitualmente durante todo el año, pero que, lógicamente, se han debido ayornar, y, como decíamos anteriormente, y, bueno, y realmente un trabajo distinto en esta etapa del año, en la cual, lógicamente, se modifican muchas cosas, sobre todo por la situación de pandemia que vive el país, y, además, lógicamente, bueno, una jornada, por ejemplo, como la de hoy, que no acompaña tanto el tiempo en cuanto a calor y demás para asistir a la zona balnearia. Desde el balneario Santa Lucía, próximo a los campings de Arequita, de la Intendencia Departamental, informó con cámara de Manuel Oroná, Gastón Sequeira, para Vivo Noticias.